El sentimiento y el sabor Grupo Los ángeles son de vos Y una exclusiva del poderoso Erick Hernández en Layward Nueva Jersey Los castilles de este pobre corazón Aunque sé que me merezco lo peor Sabes que te hablo con toda sinceridad No recuerdo los momentos de pasión Que vivir con una sola razón El pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estar hundido en un mar Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Para la poderosa Tania HR Para mi carnalito Joel Hernández Y su pequeña Ceci No castilles a este pobre corazón Aunque sé que me merezco lo peor Sabes que te hablo con toda sinceridad No recuerdo los momentos de pasión No recuerdo los momentos de pasión Que vivir con una sola razón El pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estar hundido en un mar Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Y los pequeños Dan, José y Luis En Leywood, Nueva Jersey Estar hundido en un mar